Rumba Mi gata Esa fuegote A ella le gusta que el gallo la monte Ella va toda, no se equivoce Se lleva cualquiera Que la provoque A esas negritas no le dan dolores Yo la hago mía, pero no se enamore Cuando el chorrito Vendiendo vasos en colores El gallo pide y los abusadores Mi gata La busta y me jode La noche hay de soledad Llamabas, alguien a fuegote De la guerra, mayón de roche Tu nombre en mi pecho me está grabado Por eso yo de ti nunca me he olvidado No te he pichado y hasta te he llamado Por eso esta noche tengo a buscar Tu nombre en mi pecho me está grabado Por eso yo de ti nunca me he olvidado No te he pichado y hasta te he llamado Por eso esta noche tengo a buscar Mi gata La busta y me jode La busta y me jode La noche hay de soledad Llamabas, alguien a fuegote De la guerra, mayón de roche Voy zapado, bien acelerado Azotao con los ojos colorados La pete, mami, que esto es melado Esto se baila bien afijado Yo soy de forlo, mi deca ya Pero tengo un songo bien incojonado Tú estás como el andro y yo en maya El que pasa a guayar el bata Mi gata Mi gata, la busta en el coche A mi me duele que va a ver de soledad Su cama va a estar bien a fuegote De la guerra, mayón de roche De la guerra, mayón de roche Mi gata, la busta en el coche A mi me duele que va a ver de soledad Su cama va a estar bien a fuegote De la guerra, mayón de roche Pepeando Puerto Rico, pepeando Guayando Santo Domingo, guayando Venezolanos, mexicanos, colombianos América entera con el gallo bailando Pepeando Puerto Rico, pepeando Guayando Santo Domingo, guayando Venezolanos, mexicanos, colombianos América entera con el gallo bailando Mi gata, la busta en el coche Me tiene que ir a la noche de soledad Mi cama va a estar bien a fuegote De la carrera, mayón de roche El gallo, pa' El caballo, vallo Rumpa, espirida de rumpa A Pequillo, pa' You know Ferris Piri El gallo, un macau Y el huevo de Guayama Repartiendo el bacalao, no sabe pa' Ya que no puedo traer mal a boca No fijo a fuego para mío That's right Go BG Music Y ya, A.Y. Records Y coge pa' mi casa Hey! 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 Hey!